Microsoft Word pertenece a un grupo en particular que se llama Editores de Textos. Los Editores de Textos nos permite, como su nombre lo indica, editar diferentes textos y darlo formato, ya sea estos para impresiones, o sea, documentos en papel, o para documentos online o virtuales, como documentos PDF. No solo existe Microsoft Word, existe una gran gama de programas, pero los más conocidos y utilizados son generalmente los que vienen ya con el sistema operativo, como el bloque de notas. Es el más básico y fundamental, este es un bloque de notas, y nosotros podemos hacer una edición rápido acá con formato, por ejemplo, en fuente, básicamente podemos editar el tipo de letra, el estilo y el tamaño, eso fundamentalmente. Y podemos escribir acá nuestros documentos completos, pero como podemos apreciar, no tiene muchas de las herramientas las cuales cuenta Word. Luego también tenemos el WordPad, y es un poco más avanzado y cuenta con todas las herramientas similares a Word, pero vemos que aún es muy limitado, por ejemplo, acá tenemos para dar características de fuente y de párrafo, al igual que de portapapeles. Esto es lo más básico que podríamos utilizar nosotros. Si no queremos funciones avanzadas, esto que ya viene con el sistema operativo Windows, podemos utilizar WordPad. Luego, aparte de Word, que vamos a ver en el transcurso de todo este curso, tenemos el Write de LibreOffice. Esto es similar a lo que sería Microsoft Word, pero esto es de LibreOffice. Significa que tiene gran parte de las funcionalidades, pero no todas. Si se han esforzado, como acá tenemos la página oficial de Write, dentro de LibreOffice, al igual que otros programas, como por ejemplo, el similar a Excel, que sería aquí de cálculo, acá de impresiones, de trabajo para dibujo y todo esto. Entonces, al igual que tiene su gama de Office de la Microsoft, como Excel, PowerPoint, Access y todo lo demás, también lo tiene LibreOffice. Y dentro de dichos programas se encuentra el Write, el cual nos va a permitir a nosotros escribir textos, pero también está limitado, no tiene la potencialidad que tiene Microsoft Word. ¡Gracias!